La semana pasada se ofreció subir el mínimo salarial docente en 10 puntos. Iba de 379.000 pesos a 418.000 pesos. Ahora la propuesta es que suba en 13,4 puntos, es decir, que vaya a 430.000 pesos. En relación a la inflación, el acuerdo ofrecido la semana pasada era un acuerdo bimestral. Ahora estaríamos apuntando un acuerdo semestral. ¿Qué quiere decir esto? 5 puntos sobre el salario de julio, en caso de aceptarse a pagarse por complementaria. Acá estamos pagando un poquito por encima de la inflación, la inflación fue 4.6, estamos pagando 0.4 encima de la inflación. Y el resto de los meses consecutivos, 5 meses consecutivos, hasta diciembre inclusive, se pagaría la pauta de inflación que marca el IPC. En tercer lugar, la suma fija no remunerativa que la semana pasada se ofreció en 120.000 pesos a pagar en 3 cuotas de 40.000 pesos. En esta nueva oferta se convertiría en una suma fija no remunerativa de 200.000 pesos a pagar en 4 cuotas de 50.000 pesos. Tanto para activos como para pasivos. La semana pasada se había ofrecido esta suma fija a activos. Ahora incluiríamos también a pasivos. Y también esta suma fija no remunerativa, una quinta parte de la misma, se haría remunerativa y bonificable a partir del salario del mes de enero del 2025. Y agregar que se va a conformar, en caso de aceptarse la propuesta, una mesa negociadora, una comisión especial compuesta por técnicos, tanto del gobierno como de la bancada sindical, a los fines de consensuar un número de deterioro salarial del primer semestre del 2024 y más adelante ver cómo lo podemos pagar en términos de cronograma de pagos. La mesa estará compuesta por técnicos del gobierno, por técnicos del sector sindical docente y también el gobierno tiene la intención de que la compongan representantes de UPCN y de ATE.